¿Qué tal amigos? Espero que estén todos muy bien. Hoy nos vamos a dirigir a cómo armonizar una casa para atraer salud, dinero, amor, armonizar la familia, tener mucha paz espiritual. Vamos a trabajar con cinco piedras de río, como están viendo en este momento, que las pueden adquirir en cualquier vivero, cualquier casa donde vendan plantas, usted puede adquirir cinco piedras de río, que sean planas, en lo posible. Si no, usted busque cinco piedras a su elección, que no va a haber ningún problema. Una vez que usted tiene las cinco piedras, lo que va a hacer es poner las cinco piedras dentro de un recipiente que contenga unos 10 litros de agua y le va a agregar un kilo de sal gruesa. Revuelve bien para que se mezcle bien la sal con el agua, pone las cinco piedras dentro del balde, el recipiente, las va a dejar toda una noche al sereno. Al otro día, retira las piedras del balde y las pone que se seque al sol. Eso es para curar las piedras. Una vez que están secas las piedras, que ya hizo la curación, usted compra un trajito de acrílico o esmalte blanco y un pincelito. ¿Para qué es esto? Para transformar las cinco piedras en cinco runas de poder. Vamos a mostrar, por ejemplo, acá, el dibujo de esa runa que usted hace con el pincelito. Corresponde a la runa Ken. ¿Para qué es la runa Ken? La runa Ken está asociada para atraer la buena salud. Esta runa usted la tiene que depositar en algún lugar de la cocina donde se realizan los alimentos. Puede estar arriba de una maceta, puesta sobre la tierra, puede estar arriba de un armario. Usted busque en él la ubicación para que Ken atraiga la buena salud a su casa. Pasamos a la runa del amor, que se llama Eol. Esta runa tiene que estar depositada en el dormitorio. Puede estar también en algún mueble, puede estar en el piso, en un rinconcito, pero tiene que estar siempre en el dormitorio, donde usted con su pareja duerme. Pasamos a esta runa, quiero que la vean bien. Esta es la runa Ishus, una runa de protección. Esta runa tiene que estar en la entrada de la casa, pero vamos a hacer una aclaración. Si usted vive en un departamento, va a tener que ponerla en la entrada, en un costado, o en una maceta, puesta la runa para proteger de envidia, malas ondas, maldad, hechizos, etc. Entonces, repetimos, esta es la runa de protección. Tiene que estar en la entrada de la casa. Si usted vive en una casa, la va a colocar en el jardín, en un costadito, lógicamente dentro del terreno de su domicilio. Pasamos a esta runa, para que la vean bien. Esta es la famosa runa llamada Tor. Es la runa que trae el dinero, que trae la prosperidad. Esta runa tiene que estar ubicada en el fondo de su casa. Si usted vive en una casa y tiene terreno, póngala en cualquier lugar del terreno del fondo de su casa. En caso de que usted vive en algún apartamento, va a tener que seguir las instrucciones de ponerla en algún lugar, pero en la última habitación de su casa. Por último, por último, pasamos a la runa Beorg, que es una especie de B un poco deformada. Ahí la estamos viendo. Esta runa se utiliza para la unión familiar. Esta runa trae la armonía en la familia, debe estar colocada en el comedor, living comedor de su casa, en el ambiente más grande. También puede estar apoyada en una planta o puede estar en cualquier armario o mueble. Repetimos, para que la vea, runa Beorg para la unión de familia, pasamos a la runa Tor para el dinero, pasamos a la runa del amor, Eor, pasamos a la runa Ken, que es para la buena salud, y finalizamos con Issus, que es la runa de protección para que no ingresen maleficios en nuestra casa. Esto es muy simple de realizar, trae excelentes resultados positivos. En siguientes videos vamos a seguir con más piedras de río y otras runas para mejorar nuestra calidad de vida. Nos vemos pronto.